Bien, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso se trata de una biblioteca y tiene una superficie en la sala de lectura de 90 metros cuadrados y luego tiene 200 metros cuadrados que son para archivos y almacenes, es decir, en esta zona no va a haber presencia de público, en la única donde va a haber presencia de público va a ser en la sala de lectura, en esos 90 metros cuadrados. Muy bien, bueno, pues si nos vamos directamente al cálculo, por el código técnico de la edificación vemos que hemos desdeñado, hemos sencillamente, no hemos tenido en cuenta los 200 metros cuadrados de ocupación nula de la zona de archivos y almacenes, ahí no va a entrar público, por tanto la ocupación va a ser de cero personas. Y estos dos, este dos, vamos a ver de dónde sale, recordarlo, nos vamos a arriba y vamos a irnos a bibliotecas. Lo voy a buscar, como veis, esto es lo que tenéis que hacer vosotros, indagar en la tabla y vamos a ver algo que se asemeje a lo que tenemos entre manos. Mirad, salas de lectura de bibliotecas. ¿De acuerdo? Observad que para este rango, para este tipo de locales, pues se aplica dos metros cuadrados para cada persona. Vamos a la página 15 y efectivamente vemos que a esos 90 metros cuadrados, que es a la de lectura de bibliotecas, le hemos aplicado un 2. Lo dividimos, su superficie, que son 90 metros cuadrados, entre dos metros cuadrados, para cada persona y nos salen 45 personas. Sumamos los 45 personas a las cero personas que va a haber en los archivos y almacenes, ahí no va a haber público, pues nos sale 45 personas. Esta cantidad es inferior a 50, con lo cual no es un local de prueba de ocurrencia. ¿Y por qué no es un local de prueba de ocurrencia? Pues vamos a volver a la tabla que hemos venido manejando anteriormente. Nos vamos a ver bibliotecas. Aquí lo veis. ¿Vale? Pues entonces, si no supera las 50 personas de ocupación, no será considerado local de prueba de ocurrencia. Para ser considerado local de prueba de ocurrencia, tendrá que superar las 50 personas de ocupación. Ahí lo veis. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.